Tomás Abram vs. Carta Abierta Tomás Abram vs. Carta Abierta Tomás Abram vs. Carta Abierta Volviendo a Abram, veamos cómo con bastante fiereza cuestionó el rol de los intelectuales de Carta Abierta. El problema es que para ciertos sectores, que son los que ahora están un poco agitando, intelectuales, artistas, jóvenes en general, son gente que vive más de la palabra que de los hechos, más del símbolo que de la realidad. Ahora, y termino únicamente para prolongar algo que decía Juan José recién, a propósito del kirchnerismo y de los intelectuales. Lo que ha hecho Carta Abierta y los intelectuales es lo que siempre ha hecho lo que se llamaba la izquierda cuando se mete dentro del peronismo. Cuando entra esta especie de izquierda dentro del peronismo, entra la secta, entra el fanático, lo que es típicamente de izquierda, es decir, sos el diablo o estás con el pueblo. Eso es lo que le metieron. Y el kirchnerismo tiene esa característica, por eso demonizó todo. Desde el momento de la crisis del campo entraron los de Carta Abierta, porque ese fue el momento, 2008, y entonces el kirchnerismo se ha transformado en algo que es, son dioses, la señora es una santa ahora, él es una especie de hombre que se sacrificó por el pueblo, ellos están con los derechos humanos, están con los jóvenes, esta división maniquea es propia del entrismo de la izquierda cuando entra. ¿A qué lleva eso? A la violencia. El clima está para que a alguien que se le caiga un fósforo encendido en cualquier lugar haya una gran... Está hecho el clima.